El pasado martes 7 de julio dimos a conocer en SNS subnoticias que la asociación de turismo ENA en San Jerónimo de San Pedro, en Pérez Celedón, todavía no puede brindar el servicio de guía por ese sector porque no cuentan con los permisos respectivos. En primera instancia se dijo que podrían otorgarlos en febrero y posteriormente en junio, sin embargo a la fecha la agrupación no tiene información. Al respecto, el director regional del área de conservación La Amistad Pacífico, Ronald Chang, indicó que en efecto se dio un atraso en el trámite. Explicó que antes de otorgar cualquier permiso de eso se tenía que aprobar el Plan General de Manejo del Parque Nacional Chiripó, el cual ya fue aprobado a finales de junio. Precisamente en ese plan se incluyó esta nueva ruta en un tramo de aproximadamente 14.5 kilómetros. Creemos que a muy corto plazo podríamos estar generando ya los procesos técnicos para poder aprobar este permiso de uso. Si el criterio técnico y el criterio legal así lo establecen, me parece que es una gran oportunidad para las comunidades de San Jerónimo y otras comunidades allegadas ahí. El Parque Nacional ya ha tomado las previsiones, recordemos que hay una concesión de servicios no esenciales, entonces si vamos a subir turismo por otro sector, de hecho que tiene que estar acomodada y acondicionada toda la parte de reservaciones, ya nosotros habíamos previsto eso. El funcionario detalló que esperan terminar el proceso legal y que entre agosto y septiembre se pueda otorgar el permiso, si no hay ningún otro atraso o algún problema. Estamos hablando de que si todo sale bien, quizás podríamos hablar de agosto o de septiembre, y lo digo así públicamente en cámaras, en el sentido de que tal vez para el Día de Parque Nacionales o un poquito más allá podríamos estar haciendo la firma, si todo técnica y legalmente está bien. ¿Y el 24 de agosto? Legalmente, digamos, tenemos oficializado el plan de manejo, que es lo que nos estaba en este momento impidiendo. Creemos que es una muy buena fecha para dar a conocer la firma y el sector. Asimismo indicó que la institución está en la disposición de colaborar con la comunidad de San Jerónimo de San Pedro. Completamente, estamos en la mayor disposición. Hay que pedirle y hay que entender a la gente las comunidades que ellos desean que eso sea lo más pronto posible, pero yo vuelvo, insisto y repito, de que necesariamente, digamos, los procesos que se desarrollen en un parque nacional tienen que ser muy bien fundamentados y precisamente muy bien decididos desde el punto de vista técnico y legal. Cabe indicar que se proyecte realizar la firma del convenio y los permisos para el Día de los Parques Nacionales, el 24 de agosto, pero eso va a depender del proceso actual. ¡Gracias!